Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Antes de nada, felices fiestas. En el vídeo de hoy os traigo mis últimas compritas en el mes de diciembre. Son productos que he adquirido en Primor, en Maquillalia, en Primar, en Mercadona. Así que si os apetece saber qué cositas me he comprado aquí ahora en diciembre, quedaros a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Voy a comenzar con Primor, que sé que es lo que más suele gustar por aquí por YouTube. Bueno, pues me he comprado dos contornos de ojo, ¿vale? El primero es este que se llama Revuel, que es de Argan Oil. Me ha salido súper baratito, un euro, y os lo voy a enseñar. Pone que es un contorno de ojo elixir revitalizante. Viene así en este tubito, que trae aproximadamente 25 mililitros. Y la textura de este contorno es así. Es una cremita espesita. La verdad que se extiende bastante bien. El olor es muy suave, muy sutil. Y os voy a leer lo que pone aquí, ¿vale? Dice que Revuel Argan Oil es un contorno de ojo elixir revitalizante que elimina la fatiga, las arrugas, las ojeras, rejuvenecimiento, que está especialmente diseñado para proteger la piel delicada alrededor de los ojos, del impacto negativo de los factores externos y los efectos de radiaciones libres. Lo mismo, elimina el envejecimiento, la piel alrededor del ojo se vuelve más firme y tonificada. Dice que es un producto altamente concentrado y contiene aceite de argán natural, aumenta la inmunidad, contribuye al proceso de rejuvenecimiento de las células, etcétera, etcétera, ¿vale? La verdad que por un euro puedo probarlo, merece la pena. Ya os contaré qué tal. Desde luego que el packaging, súper económico, súper económico. Y ya os diré qué tal, el producto acabado, qué tal me va funcionando, pero por ahora me va gustando. Otro de los contornos que también me he comprado en Primor ha sido este, que es de la marca Pharmacy Body Skincare, ¿vale? Es un contorno de ojos concentrado para la noche, porque tiene un contorno para el día y otro para la noche. La verdad que también está muy bien de precio, no llegó a 10 euros. Primero, viene así, en este botecito negro. Os lo voy a abrir. Esta es su textura. Tampoco tiene un olorcito, es así, un olor muy muy sutil, la pena es perceptible. Y a ver qué pone este contorno. Aplicar realizando golpes muy suaves con la yema de los dedos en la zona del contorno de ojo. Nunca en el párpado superior. Conservar en frío para potenciar el efecto descongestionante y tonificante, ¿vale? Pues nada, también lo probaré y ya comentaré qué tal en productos acabados, pero por 10 euros me dijo la muchacha de Primor que estaba bastante bien, que se podía comparar a otros de mayor precio. Así que le hice caso y a ver qué tal. Otra de las cositas que también me he comprado en Primor ha sido estas pestañas postizas individuales de la marca Ardell. Son las que son naturales, ¿vale? Las que normalmente se suele poner a la novia, a la madrina, ¿vale? Para que tenga un efecto de ojo despierto, la mirada más abierta, pero de una forma natural y sutil. Aquí ponen Ardell pestañas individuales, negra y mediana. Trae 56 unidades, ¿vale? Y el precio 4,95, ¿vale? La verdad que está muy bien. Son estas pestañas individuales que no tienen cabeza, que no tienen el puntito, porque yo tenía otras que me compré en Primor y no se ponen igual. Está muy bien, son muy cómodas porque solamente las aplica en la zona de la pestaña que es donde hay huequesito y hay un poquito en la esquinita. Y yo, como he comentado, te abre muy bien la mirada, te dejo como un ojo despierto y te ves más guapa, pero no te saben decir, no se nota que lleves puestas estas pequeñas pelitos entre tus pestañitas. Así que, muy buena opción para estas navidades si queréis llevar la mirada como más bonita, el ojo con más pestañas, pero de una forma más natural. Y para poder pegar estas pestañitas, pues he comprado también el pegamento de la misma marca, de la marca Ardell, que es el que utilizamos en la academia. Tanto estas pestañas que os he enseñado, como el pegamento, el que utiliza mi formadora. Y lo mismo, también vale 4,95. Es así, en este botecito. Es la de Last Grip, para los ojos adhesivos. Trae 7 gramos. Y la verdad es que nos lo solemos poner o aquí en la manita o en una de las paletitas. Tiene un colorcito como gris oscuro. Y vas poniendo la pestañita, poniéndole la puntita en el pegamento y enseguida la aplicas y se pega muy bien y no se cae. Y la verdad es que es un pegamento muy bueno. Es verdad que conocemos mucho el pegamento Duo. Yo el pegamento Duo no lo he usado, pero este me está gustando bastante. También en Primor he comprado este chapúo seco de la marca Esbarco Clips, que es un poquito más cara. Pero la verdad que no te deja el pelo así, sensación blanca, ¿vale? Es más sutil. Este concretamente es para cabello fino y sin volumen. Y lo mismo, pues, te limpia el pelo, entre comillas. Y este, por ejemplo, te aporta volumen para cabello fino. He dicho que hay para cabello grasa, para cabello fino. Y otro que ahora mismo no recuerdo cuál es. Pero este me gusta muchísimo. El precio 2,99. Trae 270 gramos. Y ahora mismo lo llevo aplicado. Y genial. Otra de las cositas que también he comprado ha sido este lápiz delineador de labios, que es el que llevo aplicado. Es de la marca Dorleac, ¿vale? Este lo venden, yo al menos lo he comprado en mi academia, ¿vale? Allí en Academia Antonio Eloy, en Málaga. Para que seáis de Málaga y apetezca compraros este delineador de labios. Hay muchos colores. Y el precio 2,50, ¿vale? Y así. Este es el color. Que es el mismo que llevo aplicado. No es fijo, ¿vale? Que es que se mueve un poquito. Pero te deja un colorcito muy bonito. Y por 2 euros, la verdad, que está muy bien. Que es bastante larguito. Y genial. En Maquillalia, pues me compré este colorete de la marca Nabla. Que tenía muchas ganas de tener un colorete de esta marca. Y de tener sombra de esta marca. Así que poquito a poco, si puedo, pues me iré haciendo con más productos de Nabla. Este colorete lo enseñé en un Insta Story, ¿vale? Cuando me llegó el pedido de Maquillalia. Este concretamente, este colorete es el Coralina. Que verás, qué bonito, ¿eh? Es como un coral. Y lo mismo. Es precioso. El packaging es como un metalito. Como un bronce. Muy fácil de transportar, ¿vale? Que es fácil de llevar en el bolso para los retoques. Tiene su espejito. El color es precioso. ¿Veis? Muy sutil, ¿vale? Para darle un tono a las mejillas. Pero no para ser Heidi. Y genial, chicas. Me está gustando bastante. En Maquillalia, pues, también pedí un pegamento para pestañas. También de la marca Ardell. Pero me equivoqué. Y no es la que os he enseñado anteriormente. Este es así en un botecito de cristal. No es tan cómodo como el otro. Porque el otro tiene como una especie de piquito. Para poder aplicarlo. Para poder aplicarlo en la pestaña. Para poder poner una cantidad en una paletita. Este es en forma de botecito. Y no es tan cómodo. Se lo enseñé a mi formadora. Y me dijo que este tipo de pegamento es que dura... Que, por ejemplo, para una clienta no se lo puedes poner. Porque ella al día siguiente no se puede quitar las pestañas. Porque hace falta otro líquido para despegarse esa pestaña. ¿Vale? Que te dura, por ejemplo, te dura 15 días o más. Una pestaña postiza puesta. Así que este no lo voy a poder utilizar cuando maquille a alguien. Porque si no tiene la clienta. Si no tiene el otro producto que te lo quita. Pues no se va a poder quitar las pestañas. ¿Vale? Este es el Dark Adhesive. ¿Vale? Que es un adhesivo oscuro. Ya ven que pone aquí. He estado leyendo aquí. Y efectivamente te dice que si quieres remover. Si quieres quitar las pestañas. Te hace falta otro de los productos para poder quitártelo. Y que nunca de ninguna de las maneras se te ocurra tirar. Porque si no te puedes llevar también tus pestañas. Así que este pues lo utilizaré en maquillaje de fantasía. O cuando tenga también el otro producto. Para poder retirarlo. Otra de las cositas que también he comprado. Esta vez ha sido en Carrefour. Y es de la marca Vetter. ¿Vale? En Carrefour hay mucha pincelería. Va de la marca Vetter. Compré un pincelito de estos para... Lo voy a sacar. Para peinar un poquito la pestaña. O para peinar un poquito la ceja. ¿Vale? Está bastante bien. Es así como muy profesional. Con el mango en color oscuro. Este es el número 8. Cepillo de ceja y pestañas en espiral. Muy práctico para disimilar y pene a las cejas. La verdad que me gusta mucho. Hace su función. Es suavecito. No pincha. Y peina muy bien las cejas. Y las pestañitas. Yo también lo utilizo para las pestañitas. Y la verdad que va bastante bien. Y otra de las cositas que también compré en Carrefour de la marca Vetter es este delineador, ¿vale? De cejas. Es para darle colorcito a las cejas. Os lo voy a enseñar. También lo mismo. El mango así como muy profesional en color negro. Este es el número 09 creo que es. Y es así. Es biselado. Para, sobre todo, para definir un poquito las cejas por abajo y por arriba. Y luego rellenar un poquito. Y por aquí para que hay de pelo firme y suave de forma angulada para delinear, dar forma y aplicar color en las cejas. También puede utilizarlo para marcar la línea de las pestañas y difumilarlas hacia el párpado móvil, ¿vale? También te sirve para aplicar somita por debajo de las pestañas o por arriba de las pestañas y difuminan un poquito. La verdad es que son dos pincelitos que no sé si fueron 3 euros cada uno. Dejaré por aquí los precios. Que está muy bien, que tiene aspecto de profesional. Obviamente el pelo de estos no es natural, es sintético. Pero que está muy bien y hace su función. En Mercadona me compré la famosísima máscara de pestañas, la Maxi Volumen, ¿vale? Que a mí particularmente, en concreto, tengo un amor obvio con ella. Sé que hace ya mucho, mucho tiempo dije que no me iba a volver a comprarla y la he comprado otra vez. Perdón. Lo que no me gusta nada es el cepillito este, que yo la verdad que para mí es un pegote. Yo utilizo esta máscara de pestañas porque la fórmula más o menos me gusta siempre que no empiece a caerme aquí en mi hijilla. Yo la utilizo más con otros cepillitos que son de silicona. Como por ejemplo, el cepillito que también de esta máscara de pestañas, que también es de Mercadona. A mí me gustan más este tipo de cepillitos. Que no coge el producto tan apelotona como este, ¿veis? Estoy aquí un pegote. Que es lo que no me gusta de esta máscara, el cepillo. Sin embargo, otras personas dicen que es maravilloso y que le va genial. A mí es que los cepillitos normalmente me gustan de este tipo. Más finitos, más así como de silicona. Entonces lo que hago no es con este porque este es color morado, con otro que tengo también, de otro que se me acabó. Pues me lo aplico con este tipo de cepillitos, ¿vale? La llevo aplicada ahora. A mí la verdad, si era que tengo las pestañas muy cortitas, la verdad me realza un poquito. Pero he visto otras personas que tienen las pestañas mucho más largas que le hacen unas pestañolas. O sea que todo también depende de la base con la que tú partas. Si tienes unas pestañas largas, pues esta máscara se te van a poner, como pone aquí, más y volumen. Pero si tienes unas pestañitas como normalitas, pues sí, te las realza un poquito, pero vaya. Normalito. Mandé a mis chicos que fuese a Mercadona y que me comprase un agua de colonia porque me hacía falta. Ya se me había acabado la Rosneur, que es la que me conocéis, sabéis que es mi... De Mercadona, que es la fragancia que más me gusta. Y le dije, bueno, tráeme la que tú quieras, sorpréndeme. Yo, esta la he visto otros 300.000 pares de veces allí y la verdad que nunca me la he traído porque la pruebo allí y no es un olor que me diga yo, oh, y me encanta. Pero él fue, y la dependienta, pues la aconsejó este que dice que es mula o que se le parece a uno de Chanel, ¿vale? Pues bueno, os lo voy a enseñar por si no lo habéis visto porque estos packs para regalar están bien y cumplen. A ver si se me cae y la liamos. Viene así. Viene así, trae el agua de colonia, trae un gel, trae una crema, un body milk, ¿no? Sí, una loción corporal. Y trae este bolsito pequeño para llevarla en el bolso, ¿vale? Los geles y los bodemil traen 200 mililitros, la colonia traerá 50 y esto traerá, será unos 20 o así. Y bueno, pues veis, ya la he usado. Lo que llevo gastado. La verdad que él dice, mi marido dice que sí, que huele, pero para mí la verdad que la durabilidad es poca. Lo gastaré. La verdad que me ha dado opción a probarla porque yo realmente cada vez que la veo allí, digo, la gente que se lleva en este producto. Igual que en las botecitos pequeños, a mí particularmente son fragancias muy baratas, pero a mí no me aguanta el olor. Así que no me da por comprármela, ¿vale? Esta me la trajeron, la verdad que si no es así no la hubiese probado, pues la gastaré, obviamente, pero creo que no voy a repetir con ella porque no es un aroma que me atrape y que me diga que merezca la pena. El precio lo dejaré por aquí, ya le preguntaré cuánto le costó, o si no, me llegaré yo a un mercador y lo veré. Pero bueno, que para regalar son unos estuchitos de mucha presencia y quedan bien. Os voy a enseñar por aquí otro estuche que he comprado para hacer un regalo. Este es una colonia para chicos, para caballeros, es de Enrique Iglesias. Este estuche ya se lo compré el año pasado a mi marido, a mí me gustó muchísimo porque es un olor que dura bastante. Precios económicos son 12 euros aproximadamente y la verdad que viene muy completito. Este pack, este estuche de colonia y con todos los productos que trae, sí os lo recomiendo, ¿vale? Porque merece mucho la pena, si les gusta a vuestro chico o a vuestro padre, les gustan los olores así como dulzones y que aguante bastante. Este sí lo aconsejo, a mí particularmente me gusta, ya sabéis que para gustos los colores y los olores. Pero a mí este estuche sí lo volvería a regalar, de hecho lo he regalado para un alejado nuestro y está bastante bien. Otra de las cositas que me he comprado, esta vez ha sido en Primar, son este lote de estos dos paquetitos de toallitas de Primar por 1,50€. La verdad que está bastante bien. Esas son las toallitas que dicen que tienen agua micelar, la verdad que las estoy probando para quitarme muchas veces el rímel de las pestañas cuando estoy un poquito perezosa. La verdad que está muy bien por 1,50€ para tener el tocador y la verdad que te saldrá muchas veces de algún apuro. Bueno, chicas y chicos, hasta aquí mis compritas, ¿vale? Espero que os haya gustado, que os deis ideas. Si estáis ahora con el tema de los regalos, de saber que en Mercadona, en Perfumerías Primor hay un montón de cofres, de estuches, de colonias, que son los regalos más recurridos. Si estáis empezando en el mundo este del maquillaje, de las pestañas postizas, pues ya sabéis las pestañas postizas individuales que yo he comprado, que los recomiendo porque se aplica muy bien. No es difícil de aplicar y se quedan muy naturales. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadme un dedito arriba, así seguiré haciendo este tipo de vídeo. Compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme en las redes sociales, suscribirse, es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. y activarme la campanita, porque si la campanita pues no llega los avisos de que he subido un nuevo vídeo. Y que no se olvide, y que no se olvide ser felices. Y os deseo unas felices navidades. ¡Chao! ¡Que os traigan muchas cositas! ¡Suscríbete al canal!